Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué es la vida, queridos amigos? Tantas maneras de definirlas, independientemente de que, como bien se dice, cada quien habla de ella como le va en la feria. Sin embargo, ¿por qué nos va como nos va? ¿Es que acaso somos como una hoja que el viento determina su curso? Entresacando de algunas obras de Teresa de Calcuta, quisiera compartir contigo algo que nos lleve hoy a la reflexión. Porque independientemente de las múltiples definiciones que hay de la vida, yo estoy segura que todos nosotros deseamos hacer de nuestra vida un éxito. Independientemente también de las muchas definiciones que el éxito puede tener. Decía Teresa de Calcuta que la vida es una oportunidad y hay que aprovecharla. Que la vida es un sueño y que debemos hacerlo realidad. Que la vida es un reto y tenemos que saber afrontarlo. Que la vida es una promesa y debemos cumplirla. Que la vida es una aventura y debemos atrevernos a vivirla. En estas frases, queridos amigos, vamos a encontrar mucho de lo que nos puede llevar a ser personas exitosas. Hemos titulado nuestro programa el día de hoy, La vida como éxito. Y empecemos por ir masticando algunas de estas frases que ya he compartido contigo en este programa. En que me he tomado la libertad de auto-invitarme. ¿Es realmente la vida una oportunidad? Estoy convencida que así es. ¿Por qué a veces no la aprovechamos? Si la invitación que inclusive la misma Teresa de Calcuta nos hace es precisamente a eso. Creo yo que esto se debe a que algunos de nosotros estamos esperando que llegue la oportunidad, pero en el camino no hacemos mayor cosa. Para poder aprovechar nuestras oportunidades, todas aquellas que la vida siempre nos da, tenemos que prepararnos. Se dice inclusive que el éxito siempre llega cuando al presentarse la oportunidad, nosotros estamos preparados para poderla trabajar y llevarla al logro. ¿Cuántas veces han llegado a tu vida situaciones que por miedo dejaste ir? No, 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 seguro no puedo. No, quién sabe. Pues sí, hombre, me lo están ofreciendo, pero mejor no. A todos nos ha sucedido algo de eso. En el fondo, la vida es un camino que nos exige siempre procurar estar preparados. Para que cuando la oportunidad llegue, nosotros podamos aprovecharla. De una u otra forma, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en muchas áreas de vida Todos hemos dejado pasar oportunidades O las hemos procurado tomar, pero al no estar verdaderamente preparados para ellas Hemos sido eliminados Por alguien que consideró que efectivamente no podíamos con esa tarea O porque nosotros mismos decidimos en un momento u otro decir hasta aquí, no puedo más Si queremos realmente aprovechar las oportunidades de la vida Tenemos que estarnos constantemente preparando Esto implica estudio, lectura Por supuesto que más allá del área de nuestro trabajo Implica todo lo que es cultura Esto nos abre un espacio, un mundo extremadamente grato y grande Son muchas ya las experiencias que se han tenido en otros países Porque no puedo decir eso del mío, que es este, igual que el tuyo Donde a chicos completamente marginados en la etapa adolescente Con un nivel de rebeldía muy grave En un ambiente permeado totalmente por el consumo de drogas Se les dieron clases de arte Música, pintura Inclusive baile Y esto los sacó de aquel marasmo E hizo posible que mejoraran sus calificaciones Y retomaran un camino de vida Alejándose de prácticas de tipo delincuencial Y mejorando en todos los sentidos Por eso hay que vivir preparándonos La oportunidad siempre llega Y solo si estamos preparados la podremos aprovechar Decíamos que la vida es una oportunidad y hay que aprovecharla Pero esto requiere de que estemos preparados Cuando la oportunidad llega Que sepamos cuáles son las mejores alternativas Qué es lo que debemos hacer Con la circunstancia que está frente a nosotros La vida es un sueño Hazlo realidad Retomando de este bellísimo pensamiento De la madre Teresa de Calcuta Efectivamente Aunque Calderón de la Barca solía decir Que los sueños, sueños son El progreso nuestro Todo lo que hemos logrado a lo largo de la historia Ha sido el resultado de aquellos Que se han atrevido a soñar Y que por supuesto No se han quedado y conformado Con el simple hecho de soñarlo Sino que han luchado Han trabajado Por hacer que las cosas Se conviertan en una realidad Para sus vidas La historia está llena de ejemplos De personas que desde muy pequeños Inclusive Se atrevieron a soñar Con algo Y en contra de todos los pronósticos Y en contra de todos aquellos Que predicen lo negativo Lo desastroso Ellos persistieron Haciendo una cosa y otra Encaminándose En una vereda u otra Pero siempre De acuerdo a lo que ellos soñaban Les podía llegar A cristalizar Esa visión que tenían Y eventualmente lo hicieron Y eventualmente lo hicieron realidad Lo alcanzaron Lo lograron Igualmente tú y yo Podemos hacerlo Pero así como para aprovechar Las oportunidades Hay que estar preparados Para hacer de los sueños Una realidad Hay que primero Soñarlos En otras palabras Hay que tener Una visión Muy clara De qué es lo que realmente queremos Hacia dónde vamos Tenemos que clarificar Nuestras prioridades Para saber A qué Le vamos a dar Mayor importancia Y a qué Menos Si tú crees Que los sueños No se hacen realidad Es tal vez porque Una de dos O no te atreves a soñarlos O no estás trabajando Por ir haciendo Aunque sea de a poquito a poco Aquellas cosas Que te van a llevar A tener la capacidad Para convertirlo En realidad La vida es un reto Afrontémosla A lo largo de Toda nuestra vida Desde que nacemos Hasta que nos vamos Tú y yo Vamos a estar enfrentando Situaciones menos fáciles A veces disgustos Enfermedad Pérdidas Desilusiones Fracasos Cada una de estas cosas Se puede convertir En una especie De piedra amarrada A nuestro cuello Que nos hace Inclinar cada vez más La cabeza Hasta jorobarnos Por completo Y ser incapaces De ver otra cosa Más que los escasos centímetros Sobre los cuales Están apoyados Nuestros pies en el suelo O podemos convertir A esas situaciones En un estimulante En los obstáculos Que nos obligan A hacer un mayor esfuerzo En todo Tristemente Muchas personas Han fracasado Y nunca hicieron De su vida Un éxito Porque de una forma U otra Cuando enfrentaron Los obstáculos Prefirieron Dar marcha atrás Y curiosamente Algo que deberíamos Seriamente Reflexionar Es que en muchas ocasiones El éxito Estaba por decirlo así A la vuelta De la esquina Tal vez no tan visible Como hubiéramos querido Porque estaba a la vuelta Y no enfrente Sin embargo Después de tanto caminar Justo antes De esa esquina Decidimos Abandonar la tarea Esta también Es una realidad Que tal vez Muchos De los que Tan amablemente Hoy me están escuchando Pueden identificar En sus propias vidas Abandonaron Abandonamos cosas Cuando estaban A la vuelta De la esquina La vida es un reto No va a cambiar Y qué bueno Que lo es Porque los retos Nos impulsan Nos obligan Hacen posible Para nosotros Ese concepto De superación Si no hubiera retos Permaneceríamos Inmóviles Prácticamente Si no hubiera Algo nuevo Que aprender Algo nuevo Que realizar Y todo lo que es nuevo Va a suponer Un reto Porque va a requerir De ciertas habilidades O de cierto conocimiento Que también es nuevo ¿De qué manera Reaccionas Cuando la vida Te presenta retos? ¿Eres de los que dicen No, 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 no Yo mejor en esto No me meto ¿Para qué Buscarle tres pies Al gato? O eres de los que dices Bueno Lo voy a enfrentar Tal vez aquí Encuentre Nuevas oportunidades Estamos enfrentando Los retos Que la vida nos da No hay otra manera De convertir A nuestra vida En un éxito La vida es una Promesa Hay que cumplirla Y esto Nos remite Queridísimos amigos Al sentido O propósito De vida Todos y cada uno De nosotros Tenemos una razón Por la cual Estamos aquí Todos y cada uno De nosotros Tenemos dones Talentos Capacidades Únicas Y tenemos una misión Que llevar a cabo Como en tantas ocasiones Lo he dicho La mejor manera De identificar Esa misión Es deteniéndote Primero que todo A escudriñar ¿Cuáles son tus dones Y talentos naturales? Aquellos que Sin realmente Un mayor esfuerzo Cuando los utilizas Hacen que las cosas Salgan bien Todos tenemos talentos Hay gente Que tiene una sazón Para cocinar Extraordinaria Sin embargo Creen que no tienen Ningún don Hay personas Que tienen habilidad En las manos Para agarrar un hilito Y de un simple hilo Hacer un adorno Hay personas Que tienen la capacidad De escuchar a otros Y toda persona Que ha sido escuchada Por ellos Se los dice Y se los comenta Qué bien me siento Cuando me escuchas Gracias Tu apoyo es Es importante Otros que tal vez Saben contar buenos chistes Y pueden Animar a un grupo entero Otros Que aun y a pesar De sus propias Tribulaciones Tienen la capacidad De Con un apapacho Con una sonrisa Infundir un poco De esperanza En los demás Cada uno de nosotros Tiene Diferentes talentos Ahí En esos talentos Está nuestra misión Porque adicionalmente Al utilizarlos Te sientes bien Te sientes contento No tienes que hacer Realmente un esfuerzo Penoso y angustiante En aquellos dones Y talentos Que al utilizarlo Te hacen sentir bien Y contento Ahí está Tu misión Y cumplir con nuestra misión Es lo que verdaderamente Nos lleva Al éxito Y a convertir a la vida En un éxito Algo que estoy segura Todos nosotros De una forma u otra Anhelamos Para lograrlo Hay que prepararnos Para aprovechar Las oportunidades Hay que Tomar la determinación De tener muy claras Nuestras metas Esa visión Ese sueño Para poder hacerlo realidad Hay que contar Con la seguridad Personal Y las herramientas Que nos permitan Afrontar los retos De la vida Y hay que Trabajar En esos dones Y talentos Descubriéndolos Y potenciándolos Para cumplir Esa promesa Que es la vida misma Mucho se habla Cuando se habla Del éxito De todos los beneficios Que una persona Puede obtener Y de todo Lo que tiene que ver Con Clarificar Planificar Determinar Objetivos Metas Y todo eso Es ciertamente Muy importante Pero en pocas ocasiones Se nos menciona Cuando se habla Del éxito El papel Que juegan Nuestros valores En ese camino Y que nosotros Consideramos De vital importancia Porque tal vez Una de las razones Por las cuales Nuestro mundo Está tan desequilibrado Las cosas Aparentemente Tan mal repartidas El por qué Caemos muchas veces En esa especie De ambición Desmedida Que casi Llega A la avaricia Creo que es porque En el fondo En este mundo Tan competitivo Y tan promotor Del éxito El cual Estoy convencida Que todos merecemos Alcanzar y tener Pocas veces Se menciona Algunas de las Partes Ingredientes Importantísimos Para que El éxito De verdadera satisfacción No solo a la persona Sino a la sociedad En la que nos Encontramos Inmersos El éxito Verdaderamente Se ennoblece Y por lo tanto Tu vida Como éxito Cultivando Tres cosas La bondad La sabiduría Y la amistad Bondad Queridos amigos Que nos permite Ser empáticos Nos permite Entrar en contacto Con los demás Nos permite Generar bienestar También para otros Tomando en cuenta Las necesidades De otros Y dando De nosotros mismos Sabiduría Para poder hacer Buenas decisiones Para poder Elegir De manera Adecuada En lo que nos va A llevar A lograr Un beneficio Pero que también Nos puede ayudar Y nos debe De ayudar A generar Beneficios Para los demás La amistad Pero el verdadero Sentido De la amistad Hoy en día Vemos Con tristeza Como tantas Personas Se dicen Amigos de otras Simplemente Para utilizarlos En su camino Sin mayor Interés Realmente Por ellos Y mucho menos En una verdadera Amistad Muchas personas Cuando logran Lo que se han propuesto Apoyándose En los hombros De otros A través De esa Aparente Amistad Parecen Olvidarse Ciertamente De esas Personas Cuantos Por lograr Muchas veces El éxito Abandonan El sentido De la verdadera Amistad Como A través De la traición La deslealtad La mentira Ya no me Convienes Por lo tanto Mejor Ni te arrimes Mucho El éxito Queridísimos Amigos Para ser Verdadero Nos tiene que Dar Un sentido De verdadera Realización Plenitud Personal Hacernos Sentir Bien Con nosotros Mismos Y tiene que Ser Para ser Auténtico Algo Que pueda Compartirse Tú dirás Rosita Tantas personas Han alcanzado El éxito Sin bondad Sin sabiduría Sin respetar Lo que es La auténtica Y verdadera Amistad Estoy de acuerdo Sin embargo Lo que esas personas Han logrado Es la Parte exterior Del éxito Lo que Los demás Vemos Puede una persona Que ha traicionado A amigos En el camino Llegar a sentirse Acompañado Y bien Consigo mismo Yo creo que no Queridísimos Amigos Yo creo que Muchas personas Lo que hacen es Renovar La cartilla Social Porque los amigos Que tenían Ya no están Cuantos Inclusive Más allá De la amistad Quedan sin familia Un éxito Solitario No es Verdadero éxito Si tú Llegar al éxito No ha contemplado La bondad Como algo importante No habrá generosidad Sin bondad No la puede haber Y esto nos lleva A darnos cuenta Que una vez más Se puede llegar A lo que Es éxito Aparente Porque hay dinero Porque hay casa Porque hay esto Porque hay el otro Pero en un vacío Muy profundo Por el cinismo En el que tristemente A veces Hemos llegado a caer Dadas las circunstancias Que prevalecen En el mundo Y a veces En nuestro propio país O muchas veces En nuestro propio país Alguien dirá Pero es que A los que alcanzan Tanta fama Dinero Y todo lo demás No les importa Cómo lo alcanzaron Bueno Eso es lo que tú y yo Creemos Desde fuera Yo solo te pregunto ¿Qué se sentirá Tener que vivir Con seis personas Que te siguen A todas partes Armadas Para evitar Que alguien te haga daño ¿Qué se sentirá Vivir Sin la posibilidad De salir Por tu propia cuenta Sin que alguien Te esté vigilando De manera constante En los casos Extremos ¿Qué se sentirá Tener que tener A alguien Que pruebe Tus alimentos Porque no vaya a ser Que te envenenen ¿Crees tú Que eso es una vida feliz? Yo creo que muchas De esas personas Terminan siendo prisioneros Sí, de una jaula de oro Pero al fin y al cabo Prisioneros Por lo tanto Nuestro éxito Se innoblece Únicamente Cuando llevamos a efecto Esto Que hemos llamado Bondad, sabiduría Y el cultivo verdadero De la amistad Aquella que perdura Aquella que nos acompaña Porque así como se dice Que conocemos a los amigos En las épocas malas Yo creo que también Los conocemos En las épocas buenas Estoy segura Que a ti te gusta Que cuando tú Celebras tu cumpleaños O Te graduas O terminas un estudio Después de mucho esfuerzo Te gusta y te agrada Y agradeces que tus amigos Te estén acompañando Cultivar la amistad Es parte esencial Parece compartir Lo que debe ser El verdadero éxito Hay que buscar Tres cosas Muy importantes La verdad El sentido Y el servicio No concibo A nivel personal Un auténtico Éxito Si este No va Acompañado De un profundo sentido Para mi vida De una realización Dentro de la misión Que cada uno De nosotros Cumple Y por supuesto Tampoco concibo El éxito Sin un Verdadero valor De servicio De ayuda De propagar Ese mismo éxito También A otras personas Las gracias a Dios Por este espacio Que nos permite compartir El más importante De todos Una vez más Gracias Por tu paciencia Al escucharme Por ayudarme Siempre a crecer contigo Que Dios te bendiga Gracias 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 Gracias